Bambú, 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 después hay bambú y bambú, ¿qué crees? ¡Yo no sigo! ¡Comi! ¡Mira qué molopato! ¡Qué bonita, Nico! ¡Hala, que fuerza bien, eh! ¡Mira el color del bambú! ¡No se me ha tenido que ser un bambú! ¡Ah! ¡Holí me ha tirado una cama! ¡Holí me ha tirado una cama! ¡Holí me ha tirado una cama! ¡Pues sí, Juliado, la boca! ¡Con tu sangre y la pinta! ¡La pedazo de foto que acabo de hacer! ¡Caracarita! ¿Sí? ¿Cómo se va la foto?